¿Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo? Que anda robando a los tontos que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona que me robó hasta las ganas, que me sacó hasta la última gota de amor dejándome vacío y lleno de dolor? Y ahora quiero recuperar lo que tenía y me robó, yo que me creía con suerte Y al final fue cierto el rumor, fuiste una embustera y bandida, de esas que no tienen honor De esas que te aman de día y de noche tienen otro amor No hay corazón que resista esta traición, me vendiste una ilusión Y es que ayer, ayer te quise llorar y no hay lágrimas en mí ¿Por qué no pude a sufrir? ¿Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo? Que anda robando a los tontos que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona que me robó hasta las ganas, que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor? Ya no sé cómo hacer pa' borrarla de mi piel, yo que siempre le di todo y ella nunca me hizo bien Puede ser que esta vez duele y quizás suene cruel, pero prefiero estar solo y no con una que es infiel Ella fue una diabla y bandida, yo inocente caí en su mentira Me estafó cuando dijo que siempre estaría pa' mí No hay corazón que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer, ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por fin no fui a sufrir ¿Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo? Que anda robando a los tontos que caen en su trampa y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa mujer que me roba hasta la cara? Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está esa mujer? ¿Y dónde está esa mujer? Gracias por ver el video